La científica Emanuel Charpentier y Jennifer Douda recientemente obtuvieron el Premio Nobel de Química por su destacado estudio de la modificación del ADN, creando una técnica sencilla de edición del ácido nucleico, empleando el sistema CRISPR-Cas9, el cual proviene de las bacterias. El doctor Moisés Vergara Mendoza, egresado del Posgrado en Biología Experimental de la Unidad Iztapalapa, explica cómo funciona este método, mejor conocido como las tijeras del ADN. Y este sistema está basado en el sistema inmune adaptativo de las bacterias. Normalmente las bacterias se defienden de los virus y una vez que identifican su genoma, el virus deposita su ADN. La bacteria echa a andar este mecanismo de CRISPR-Cas9. Identifica su genoma, lo porta, lo integra a su propio genoma y después utiliza esas secuencias que integró para poder identificar nuevas infecciones. Entonces es un sistema inmune adaptativo, tal y como funciona el nuestro que reconoce un antígeno o un objeto extraño y se generan anticuerpos, es algo similar. Entonces lo que hicieron las galatonadas del premio Nobel fue justamente adaptarlo y usarlo para cualquier organismo. Actualmente, el especialista colabora con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, investigando el potencial del sistema CRISPR-Cas9, que neutraliza las dos proteínas más importantes del virus de la inmunodeficiencia humana. Podernos inducir mutaciones o hacer cambios genéticos. Esto nos da una gran ventaja porque nos permite poder hacer estudios mucho más rápidos sobre la importancia de algunos genes, algunas proteínas que nos interesen. Y también lo más importante es para poder combatir virus de la misma forma que lo hacen las bacterias. Estos virus que no podemos erradicar, como es el caso de VIH. Lo que hicimos fue básicamente tomar las secuencias o más o menos emular el mecanismo de regulación de VIH. Hacer que Cas9 fuera dependiente de la presencia del virus, de estas dos proteínas que el virus nos proporciona. Son las más importantes. Entonces, esto nos da la garantía de que las células van a poder defenderse únicamente cuando el virus está presente. Si el virus está ausente, no hay estas dos proteínas virales y por ende no activan la expresión de Cas9. Resultado de una incesante búsqueda para enfrentar esta enfermedad. Durante su estadía en la UAM, el doctor Moisés Vergara encontró que este método innovador es muy efectivo para tratar el VIH. Realmente no trabajábamos esta parte de la edición génica. Lo que hicimos fue diseñar una estrategia y necesitábamos un ejecutor, una forma de erradicar VIH. Básicamente nos tocamos con esta nueva herramienta. Me parece bastante buena la investigación que se está haciendo en la universidad. Se están abriendo a nuevas ideas, a nuevos temas, se están dando a conocer nuevas investigaciones que me parecen bastante interesantes.